El destino de la guerra ya estaba sellado para el 10 de junio. La faz no era suficiente para revertir este resultado y el terreno que habían ganado los británicos hacía suponer que el final estaba cerca. No obstante, los bombarderos Canberra realizaron ataques nocturnos durante el día 13 de junio en la zona de Monte Kent, empleando bombas de 500 kilos. Gracias por ver el video.